Estamos con nuestra reportera oculta. Bienvenida, María O. Junto oculta. Adelante, María. ¿Qué tal, Mijail? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha sido la llegada a la Bana de este crucero, María? Bueno, la llegada fue bastante lenta porque tuvimos que esperar a que los guardacostas sacaran del medio la lanchita de regla que se quedó sin petróleo a mitad del camino. Después había unos tipos pescando en unas gomas de camión que hubo que quitar del medio, y por último, había una java con dos calabazas y un trapo rojo que el capitán dijo que era brujería, así que no podíamos pasarle por arriba. Bueno, ya veo que ha sido un viaje de medio folclórico, y los pasajeros, ¿qué dicen de estas cosas? Bueno, los pasajeros están contentos porque a cada uno le han dado una bolsita con agua fría, refresco, un bocadito, un dulcecito para que pasen la tarde por la Habana Vieja. Momentico, momentico, pero oígame, ¿esa gente no podía comprar eso en la calle cuando se bajara del barco? Mi amor, son casi mil personas, en Cuba no hay mil pomos juntos de agua desde diciembre del 58. Sí, eso es verdad. ¿Eh? Oiga, una pregunta, ¿cuánto tiempo van a permanecer en La Habana antes de salir para Santiago? Bueno, eso depende, porque el Ministerio de Transporte habló con el capitán del crucero a ver si puede llevar un poquitico de gente para La Habana, de La Habana para Santiago, porque ahora mismo no hay guaguas, no hay guaguas interprovinciales. A ver si a lo mejor el chofer del crucero quiere hacer el favor, igual yo creo que no, porque van a pagar en moneda nacional. No, pero yo entiendo, pero ¿para qué quiere un crucero andar en moneda nacional en Cuba, señora? Bueno, no sé, supón tú que un día se acabe el papel sanitario. Bueno, no, no, para eso sí puede servir la moneda nacional. Bueno, quiero que nos mantengamos esta semana hablando del crucero para informar a nuestros televidentes, así que en tiempo real vamos a estar ahí con usted, María O. Bueno, lo de estar a lo mejor, lo del tiempo real, no sé, porque acuérdate que estamos en Cuba. Aquí el tiempo está un poquito detenido. ¿Qué horas hay allá? Sí, no, aquí es la misma hora que en Cuba, señora. Sí, es la misma, pero cincuenta y pico años atrás, ¿entiendes? Ah, sí, bueno, te agradezco la comunicación, María, gracias. Bueno, gracias a ustedes y ahora me voy a esconder de nuevo. No vaya a ser que me descubran y me saquen de aquí. Chao. Sí, bueno, gracias, María. Un lugar para olvidar las penas. Dejar los problemas. De mi cantar, pasarla bien.